Música 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 Si eres lo que tienes de mí Si eres lo que tienes de mí Si eres lo que tienes de mí Preparame para tu vida Si eres lo que tienes de mí No me gustaste, no me manté, yo te atrever No te abrigo, no te abrigo, no te abrigo No me gustaste, no me manté, yo te atrever Ay, ¿qué será, qué será? Si eres lo que tienes de mí ¿Quieres que te envíe una cosa? ¡Uy! ¡Eres irreversible! ¡Eres irreversible! ¿Quieres que te envíe otra cosa? ¡Soy, soy irreversible! ¡Eres irreversible! ¡Eres irreversible! Los llamas de tu río tiran su pasillo ¡Eres irreversible! ¡Eres irreversible! Los llamas de tu río tiran su pasillo ¡Eres irreversible! ¡Eres irreversible! ¡Eres irreversible! ¡Eres irreversible! ¡Eres irreversible! ¡Eres irreversible!